de la escuela. Estoy tan feliz de regresar a la escuela. Ya por fin voy a volver a ver a mis amigos, ma. Me da mucho gusto por ti, Nacho. Solo te recuerdo que a la escuela vas a estudiar y no a irte de vago con tus amigos. Nunca me voy de vago, ma. El año pasado saliste mal en varias calificaciones, te lo recuerdo. Pero no es porque me fuera de vago, si no, no les entendía. Como haya sido, Ignacio. Me parto el lomo trabajando desde que tu padre nos dejó. Así que ya sabes, en esta casa no se permiten malas calificaciones. ¿Entendido? Sí, ma. Toño, Emma. ¿Qué onda? Nacho, qué guapo te estás poniendo. Se gustan, se aman, se besan, se... No, no, Toño. ¿Qué? No nos podemos besar porque no somos novios. Pues porque no quieren, ¿eh? O porque Nacho no se atrevió a llevarte y hoy estaría de novio contigo, ma, desde el año pasado. Ay, sí, Toño, pero qué lástima. A mí no me gustas. Bueno, ¿y qué hicieron en las vacaciones? Yo me fui a Caponeta, comí unas gorritas de asado ay, deliciosas, y unos churros. ¿Tú? Yo me fui a Valle del Bravo. ¿Y tú, Nacho? No, Toño, yo no fui a ningún lado. Mi mamá no tuvo el dinero para que saliéramos. Y además, como mi papá nos abandonó, pues mi mamá se la pasa trabajando todo el día. Ay, qué aburrida estas vacaciones. No, tampoco, Toño, me la pasé haciendo ejercicio. Pues sí se nota. Tienes más guapo. Ya vamos a las clases, ¿no? ¿Qué sabe? Buenos días, jóvenes. Me da gusto verlos de nuevo. Siéntense, por favor. Nuevamente, seré su maestra de matemáticas. Saben que no me gusta regalar calificaciones por lo que deben estudiar. Ya no son unos niños, por lo que las matemáticas no serán tan fáciles como el año pasado. Ignacio, creciste mucho en las vacaciones. Casi ni te reconozco. Sí, ¿verdad, maestra? Eres otro. Vamos a empezar con la clase. Vayan sacando su libro de matemáticas en donde yo paso a mí. Nacho. Maestra Susana, hola. Hola, te llevo a tu casa, súbete. No, gracias, maestra, no se preocupe. Yo me puedo ir caminando. No es ninguna molestia. Te llevo con todo el gusto del mundo, ándale, súbete. Bueno, maestra, muchas gracias. Maestra Susana, esta calle no nos lleva a mi casa. Mira a la otra calle, a que le dije. Lo sé, Pacho, lo sé. ¿Pasa algo, maestra? Todo, Nacho. Todo me está pasando y no tengo con quién hablar. No llores, maestra. Estoy tan triste, Nacho. No se lo he podido contar a nadie. He tenido que fingir que nada pasa. Sonreír. Cuando por dentro estoy llorando. Mi marido me acaba de dejar. Me dejó por otra mujer. Lo mismo le hizo mi papá, mi mamá, maestra. La dejó por otra mujer. Lo siento mucho, Nacho. Necesitaba hablarlo con alguien. Desahogarme. Perdóname, Nacho, por involucrarte en mis cosas. No, maestra. No se preocupe. Usted cuénteme todo. Es mi maestra y... pues, yo la quiero. Nacho. Estoy tan triste. No sé. Deja conmigo. ¿Y ahora? No entiendo cómo resolver la tarea. Mamá, ¿me ayudas? ¿En qué? En mi tarea de matemáticas. No entiendo cómo resolver estos quebrados. A buen árbol te arrimas, ¿sabes? Corre, ve a ver. A ver. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Hola, tía Trini, ¿cómo estás? Pásale. Hola, ¿cómo están? ¿Qué hacen? Hola, María Trinidad. Aquí ayudándole a Nacho a hacer su tarea de matemáticas. Siempre ha sido malo para los números. ¿Tú le sabes estas cosas, hermana? Por supuesto que no. Pero, pues, vamos a ver cómo le podemos ayudar a mi sobrino, aunque no te prometo mucho, ¿eh? Pues sí, algo saldrá, ¿no? Pónganse ahí. Gracias. Vete para allá porque aquí me estorbe. Vete, mi vida. A ver. A ver, según yo, este se multiplicaba por este y daba resultado este. Antonio, más o menos siete. Ema, siete también. ¿Nacho? Ignacio, tu tarea es un desastre. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué? Si las matemáticas son tan difíciles, ¿por qué no te metes a clases o algo así? Es que no es tan fácil, Toño. Hola. Mira, Nacho, prueba mis papitas. Con limón saben bien ricas. Los novios que no son novios. Mira, Nacho, anímate a llegarle a Ema sin miedo. Hazle a tu novia. Sí. Ya, Nacho, anímate. Es más, miren, yo los voy dejando solos. Nacho, a ver si te atreves. Miren, ya me voy. Adiós. Bye. Me fui. ¿Qué? ¿Verdad te gustó? Sí, Nacho, pero la cosa aquí es, ¿yo te gustó? Sí, Ema, me gustas. Me gustas mucho desde que entramos a primer año de secundaria. Ema, ¿quieres ser mi novia? Sí, Nacho. Sí, sí quiero ser tu novia. Novia, 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 novia. Novia, novia, novia.